¿Cómo están chicos de Palfeis? Estamos aquí en la Alianza Francesa de Piura. El día de hoy es el cierre de la exposición Yuyana Pak para recordar. Así que acompáñenos en esta nota cultural, obviamente en exclusiva en Palfeis. Yuyana Pak, que en lengua quechua significa para recordar, es un espacio de conmemoración que utilizando la fotografía como herramienta de conocimiento y recuerdo, muestra pruebas irrefutables del horror vivido durante el periodo de 1980 al 2000. Constituyéndose así en un informe final visual de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yuyana Pak, para recordar, abrió sus puertas por primera vez en agosto del 2003 y fue visitada por más de 2.000 peruanos, incluyendo víctimas, sus familiares y perpetradores. Así, se constituyó en la primera reparación simbólica que jugó un rol significativo en el largo camino de la reconciliación nacional. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación considera que estos espacios son necesarios para una sociedad como la Muestra, la cual, a pesar del trauma que vivió, ha tenido muy pocas oportunidades para recordar, menos aún para entender y procesar. Las imágenes que se han seleccionado narran los hechos ocurridos entre 1980 y el 2000, e intentan reconstruir la memoria visual de un violento periodo que vivió nuestro país. Las imágenes que la componen constituyen el aporte de más de 90 archivos provenientes de medios de prensa escrita, fotógrafos independientes, agencia de noticias internacionales, instituciones militares, instituciones de derechos humanos, ONG, la iglesia y de álbumes familiares. Estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillando por el de retama. A mamá de campesinos, guantinos de corazón, amarillito, amarillando por el de retama. Este tipo de exposiciones siempre es bueno visitar, ya que a pesar de que las fotografías pueden llegar a ser muy fuertes y en algunas ocasiones muy crudas, debemos tener presente qué cosas fueron parte de nuestro pasado y qué cosas no deben de repetirse. Desde esta pequeña tribuna felicitamos a los chicos de la Alianza Francesa y los invitamos a ustedes a que estén pendientes de las próximas exposiciones o las galerías que vayan a presentar en esta institución. De nuestra parte los invitamos a que sigan la página de la Alianza Francesa y nosotros nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Los dejo. ¡Gracias!